Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día Ahora invito cogiéndonos un break Del viaje de la Vega Estamos en el Cobra aquí en el Terminator Con Arnaldo y hoy mucha gente Me ha preguntado que yo pienso Del nuevo Mustang Mach-E Y pues Bastante fácil, no me gusta Pero simplemente porque no me gusta No significa que no entienda Por qué lo hicieron Aunque no me guste Pero pues Veo de dónde sale todo esto de hacer un Mustang eléctrico Obviamente ustedes si no vieron el video Del Mustang eléctrico que logré ver en SEMA Pues ya saben que obviamente Ford lleva tiempo intentando de bregar Con carros eléctricos ya que el gobierno Está empujando A todas las compañías de carros que tienen que tener Carros eléctricos, creo que es para el 2025 Algo así, no estoy 100% seguro Pero en otras palabras Las compañías de carros todas Están obligadas a crear un carro eléctrico Ya sea ahora O pronto Obviamente Porsche ya tiene su carro eléctrico Tienen carro híbrido General Motors tiene el Sonic No sé qué carajo tiene Chrysler De carro eléctrico De verdad que no sé Obviamente Toyota tiene el Prius Y todas las otras compañías de Nissan Tienen Leaf Tú sabes Casi todas las compañías en estos momentos Están bregando con un carro eléctrico Ya tienen un carro eléctrico Tienen carro híbrido Whatever Ford lleva mucho tiempo bregando con el EcoBoost Y obviamente llevan tirando indirectas De que eventualmente Iba a venir un carro completamente eléctrico En este caso anunciaron el Mustang No hace mucho Que lo enseñaron Y pues Ahora salió la Mac Y El cual Pues El disco Un Mustang ¿Qué pasa? Obviamente sacan la Mac Y El cual originalmente Habían hablado de que iban a sacar Un crossover Mustang Que iba a ser el Mac Algo Mac 1 No me recuerdo Que carajo querían sacar Mucha gente se reveló En contra de eso Ante la idea de ponerle Un crossover El nombre de un Mustang Icónico Estoy completamente de acuerdo Con eso Y pues ahora De repente Vamos a sacar Una crossover eléctrica Pero va a ser Mustang Y se va a llamar Mac E Es como que Wow Que creatividad Pero si lo miran bien Realmente Después de yo hablar con la gente De Ford Y de Shelby Y todas las pendejas De las cosas que van a venir Más adelante en el futuro Ford lo que decidió hacer Es que querían Intentar de crear Como que Una Distanciar Como que crear Mustang Aparte de Ford Como que creando Una familia Mustang Por lo tanto Decidieron sacar el Mac E Pusieron el line up Ahora hay mitos de los Mustangs El cual es el Mustang GT El EcoBoost El 350 Y el GT500 Y ahora el Mac E Pues que pasa Próximamente Entonces va a venir El Mustang 4 Puertas El cual No me gusta la idea Pero Lo van a hacer Ya 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 Eso va a pasar Eso que sucede Cuando vienes a ver Ellos lo que quieren tener Es una familia entera De carros Que todos sean Mustangs Como la Como Dodge Tiene SRT Después tienen el Charger El Challenger La Durango La Gran Cherokee Los Hellcats El Redeye Antes tenían el 300 Tu sabes El Viper Eso es SRT Entonces ellos intentaron En un momento dado Separar completamente SRT De Dodge No les funcionó tan bien Porque a nadie le importó Realmente Y yo creo que eso es algo Que puede pasarle a Ford Ahora hay mitos Con lo del Mustang Obviamente ustedes saben Que Ford paró de vender El Fusion Ford ahora hay mitos Que venden La Explorer La F-150 El Mustang Y el Focus Y después Todas las otras F-100 y picos Que hacen Y todas las otras Guaguas que ellos hacen Internacionales Pero cuando vienes a ver Pararon de hacer Sus carros cuatro puertas Otros Guaguas Cuatro puertas Eso que pasa Las Flex Las pararon de hacer El Fusion El Taurus Todas esas cosas Las pararon de hacer Por lo tanto A lo mejor ellos quieren Obviamente seguir vendiendo El producto Pero la única manera De tu vender el producto Que a nadie le importa Es si le pones algo Que a la gente si le importa Por lo tanto Como tu vendes Un carro eléctrico Que a nadie le importaría Comprarte un carro eléctrico Porque tu no eres reconocido Para hacer carro eléctrico Pues esto es bien fácil Vamos a hacer un carro eléctrico Y le vamos a poner Mustang Entonces Van a venir Los soplapotes Que compran Lo que sea que diga Mustang Y van a comprar El carro eléctrico No porque es eléctrico O no porque les interesa Salvar el planeta Pero es porque quieren Un Mustang Ya Realmente cuando vienes A ver eso es Honestamente En toda mi honesta opinión Es La única razón Por la cual ellos decidieron Meter Esta guagua eléctrica La Mac Y dentro del conjunto De la familia Mustang Es porque la única manera Que le iban a vender Era si la ponían En la familia Mustang Mira el Sonic Tu te crees que el General Motors Ha vendido bien el Sonic Tu te crees que Nissan Vende bien el Leaf Estilo otro La gente me dice No que ha vendido Miles y miles Estilo otro Cállate la boca Tu no vas a hondir el Nissan Pensando Coño Que Nissan Me voy a comprar Y esa cosa Leaf Ajá O tu vas a hondir el General Motors Que es como que yo quiero un Sonic Porque es que a mi me encanta La pelicula nueva de Sonic Y por eso yo quiero un carro Que se llama Sonic No cabrón No Eso no invita a nadie A ir a comprarte tu carro Por lo tanto Que hicieron Vamos a coger este gorro eléctrico Vamos a ponerle Mac Y Porque Mac Y de eléctrico Anda pal Wow Se va a vender Porque dice Mustang Y ya Que es lo peor que puede pasar Que no se venda Y si no se vende Pues Ya tienen un carro eléctrico Por lo tanto el gobierno No lo puede echar Porque ya hicieron el carro eléctrico Y después para colmo A la misma vez Los coleccionistas de Mustangs Por obligación Están obligados a comprarlo Porque si tu quieres tener Como quien dice Todos los Mustangs Tienes que comprar La cosa esa La cual No es que este fea Pero Se ve rara Hoy en día Casi todos los carros Se parecen Si tu la miras De cierto ángulo Se parece un Fisker Karma Entonces si la miras De otro ángulo Parece la Jaguar Si la miras De otro ángulo Parece un Panamera feo Si la miras De otro ángulo Parece una Mercedes De una BMW X6 Tu sabes Tiene tantos looks De tantas cosas Por donde vienen Que lo último Que yo pensaría Que es el que un Mustang Honestamente Lo único que tiene de Mustang A mi opinión Es el caballo al frente Y las luces atrás Pues se parecen un poquito A la de los Mustang De ahora Entonces eso Es como que En cuanto a looks No me motiva Para nada Es verdad que la blanca Se ve linda Los aros están lindos Pero Tu sabes Si miramos a ver Ok Entonces en cuanto a precio Entonces empiezan En 59 No mala mía Mira 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 43 mil pesos Es la más barata La más cara Que es GT Entonces está en 60 Que la GT Es la que te hace 0 a 60 En 3 puntos Algo Aro 20 Y te mete En cuanto es que Un range De un poquito más De 300 millas Con una carga Ok Ok Está bien Pero ¿Cuál es el Ese no es el campo De ellos Ellos simplemente Por la obligación Tenían que hacer Un carro eléctrico Decidieron La única manera De venderlo Es si le ponemos Mustang Porque nadie le va a importar Si nosotros Hacemos un carro eléctrico Y ya lo hicieron Es una buena idea Si es una idea brillante ¿Por qué? Porque son políticos Como quien dice Saben A la masa A la cual van a atacar A toda la gente Que compra lo que sea Que diga Mustang Personas que andan con media Que dicen Mustang Y le ponen Mustang A su hijo De apellido Ese tipo de personas Es las que van a ir Y comprar una guagua De estas eléctricas Tú sabes ¿Cuántas se han reservado Hasta este momento? No sé ¿Cuántas se van a vender? Tampoco sé ¿La gente las comprará? No sé De verdad ¿Yo quiero guiar una? Si quiero guiar una Bien cabrón Tú sabes Pero Cuando vienes a ver Mi opinión genuina es Yo entiendo La idea Porque me la explicaron Quieren hacer una familia Mustang Viene el Mustang Cuatro puertas Viene el Mustang Dos puertas Viene el GT Estilo otro O sea ¿Cuál es el problema? Que yo lo que veo Es un futuro Al estilo Porche Que los otros días Me enteré Que el Porche Panamera Viene dos puertas ahora Y yo estoy como que Si tú tienes un Porche carrera Y Porche decidió Vamos a hacer un carro Cuatro puertas Ok Y hacen un Porche carrera Lo alargan Cuatro puertas Panamera Motor al frente Ok De repente ahora La gente quería un Porche Panamera Dos puertas Cabrón Comprate un Carrera Eso no es O sea Eso no es No Ahora tienes un Porche Panamera V8 Twin Turbo Dos puertas Es como que Pero Pero como es que Del concepto Que ya viene Es como que No entiendo Los retardados Que son la gente Entonces Ya yo veo lo del Mustang Pasando lo mismo Sacan el Mustang Cuatro puertas Se va a llamar Porque van a ser unos HP Le van a poner algún nombre De Mustang Vamos a llamarlo El Boss 04 Porque es cuatro puertas El Boss 4 Porque es cuatro puertas Una estúpidez así Eso que pasa De repente tienes El Mustang cuatro puertas Van a pasar tres años Y alguien va a decir Ay yo quiero el Boss Cuatro dos puertas Cabrón Comprate un Mustang GT Si no es el punto Del fucking Mustang GT No Lo van a hacer Se lo estoy diciendo La gente es loca La gente es loca y bruta Porque ser bruto es gratis Y literal Eso es Ya yo veo como esto Se va a convertir En una ridiculez Más grande Que los Camaros Esto Le vamos a pasar por encima A los Camaros Las ridiculeces Es verdad que hay algo positivo En todo esto Y es Que como hay más Mustangs Obviamente podemos coger Más público Y obviamente El ejército De los Mustangs Crece Pero De todos modos Entonces tú estás metiendo Personas al ejército Que realmente no son Mustangueros No son foristas A lo mejor Porque es como que A lo mejor son personas Que es como que Ay yo siempre quise un Mustang Pero es que el Mustang Es muy deportivo Y eso corre mucho Mira son moronas Son moronas Si tú no compras un Mustang Porque eso es lo que hace Porque tú no quieres Que el Mustang Sea Un carro deportivo Ni rápido Y tú quieres que el Mustang Sea un carro Que Que complazca Tu mediocridad Entonces tú dices Ah por eso Me voy a comprar la Mac Y ahí es donde Empieza el cáncer Ahí es donde Estamos chavados Esta va a ser La debacle De los Mustangs Nos vamos a chavar Porque esta va a ser La gente que van a comprar Los Mustang Cuatro puertas Y van a comprar Los Mustang Y Mac Y porque es como Que es que mi mujer No me deja tener un Mustang Porque es que No tiene para el car seat Ella dice que no No es bueno para el car seat Pero ahora Con el Mustang Bus 4 Tengo cuatro puertas Y puedo poner el car seat Y mi mujer Me dejó tener un Mustang Es como que Deja tu mujer Déjala Déjala Porque honestamente Eso no está funcionando Y ese bebé Lo que va a hacer Es un cáncer Para tu vida Ya es un tumor Que le pones ropa Le pones nombre Y tienes que pagarle Por el resto de tu vida Eso es lo que es Tú sabes Y tú eres otro morón Por dejarte manipular De esa manera Todo lo que conlleva Todo lo que yo veo Que vaya a pasar Debido a este Nuevo futuro En el cual Vemos que el Mustang Mac E Sea este y otro Es como que Podían haber sacado El Mustang eléctrico Yo se lo dije A mi me gusta La idea del Mustang eléctrico Está cool Está interesante Y vamos a tener que mamarnos Nos guste Y de todos modos Sacaron el Mustang Ese eléctrico Seis cambios Que está brutal Eso es como que Eso está bien cool Pero de repente Lo de la guagua Estilo otro Tú sabes Como que Ford también te puede decir Ah no sé que es en tanto Si no quieres el Mac E Comprate el Mustang GT Claro por supuesto Eso es lo que debería De hacer todo el mundo El problema es Que la gente Entonces se conforman Con la Ford Hacer lo que les dé La real gana Con la gente El cual es lo que Siempre han hecho Tú sabes Si no han visto La película de Ford Versus Ferrari La deberían de ver También buena Y ahí se van a percatar Que al final del día Ford ha hecho Muchas cosas buenas Como crear el Mustang Pero al final del día No les importa Ellos lo que quieren Es que las cosas Les vayan bien Para ellos Que la gente Compre lo que les dé La gana de ellos Porque ese es el punto De ellos Vender Vender Y vender Y ya Por lo tanto Realmente No es como la película Sonic Que la gente Fatale tío Y gastaron Que se yo Cuantos millones más Para arreglarlo Para que la gente Estuviera feliz No No fue eso Ford dice No te gusta Chávate Porque ya lo hice Y se va a quedar ahí Porque lo tenían que hacer Estaban obligados Por las leyes Y porquerías nuevas Tenían que hacer Un carro eléctrico So Cuando vienes a ver Me gusta No Me gusta lo que conlleva Que vaya a pasar ahora Con los Mustangs Ahora en adelante Se van a convertir En Van a perder Su esencia De que son Estos carros 100% deportivos Que nada más Vienen dos puertas Y está hecho para eso El que no le guste Que sea dos puertas Se chave No me gusta Que ha pasado Que cambio eso Con el Maquis Por supuesto Eso no me gusta Pero Como quien dice La familia va a ser Más grande Van a haber más personas En el ejército So Realmente Hay muchas oportunidades Para lo que se puede hacer Yo considero Que el diseño De la Maquis Podían haberlo hecho Un poquito más agresivo Para Intentar de mantenerse Más En En esa Look Estético A Mustang Mustang Pero Al final del día Hay muchas veces Estas compañías Tienen ingenieros Que son ciegos Y no saben Lo que están haciendo Y esas cosas pasan So Realmente El Mustang Boss 4 Cuando salga Cuatro puertas Pues vamos a ver Que rayo es Vamos a ver Si una retardación Igual Que el Panamera Que tenías un carro Que simplemente lo alargaron Y los retrovisores Eran de un carro Dos puertas Tú no podías ver Más atrás de la puerta Porque no se veía nada Igual con el retrovisor So Las compañías Cometen errores Y hacen cosas buenas El Maquis Hay que guiarlo Tengo que guiarlo Quiero guiarlo Si quiero guiarlo Pero Pues Obviamente Lo veo bien difícil Que comprarme una En algún momento temprano Porque también Obviamente Una de las cosas Que no me gusta De los carros eléctricos Es ejemplo Son 300 millas Yo viajo La isla Y entonces ¿Cuánto tiempo Se tarda en cargar? So Si tú gastas Vamos a decir 200 millas En un viaje Tienes que pararte En algún lugar Y esperar a que se cargue El cual Quien sabe Cuánto tiempo Se cargue Se tarde El cual Esa es una de las ventajas De un carro de gasolina Tú llegas Para en 10 minutos Afuera Le llenaste el tanque Pero eso es algo Que eventualmente Van a bregar Y van a arreglar Con los carros eléctricos Si es que esperan Que la gente De verdad Compre carros eléctricos Porque Si siguen con la idea De la casa al trabajo Y de la del trabajo a la casa Y lo cargas en tu casa Todas las noches Y siempre tienes carga Pues ahí está bien Obviamente también Yo sé que esos carros Tienen el sistema De que cuando tú frenas Él carga las baterías So De verdad hay que ver Cómo se puede hacer Eso de eficiente A lo mejor Yo te dicen 300 millas Pero realmente pudieses Guiándolo de una manera Pudieses aumentarlo A quizás 500 millas O algo De verdad que no sea ahí Yo nunca he guiado Todavía hasta el día de hoy Un carro Ni híbrido A mi entender Ni electric Si porque yo no he guiado Ni un Tesla Ni un Prius So Realmente no sé Pero Algo positivo Del Maquis Como les dije Con el Mustang eléctrico Tú puedes pisar Al lado de un policía Y no se va a enterar Es como que Lo que va a escuchar Del aire Pasarle por al lado Y ya So Eso es algo Positivo Me dejan saber Qué piensan ustedes Porque yo sé Que mucha gente Tiene muchas opiniones Sobre la Maquis Ha pasado un montón He visto un montón De gente peleando Discutiendo por el tema Estoy completamente de acuerdo Creo que está cool Pero cuando vienen a ver Ese es el punto Ford lo hace Crea controversia La gente se pone curiosa La gente averigua más Pero cuando tú entras a Twitter Y Ford por Twitter Te está diciendo Que puedes reservar la guagua Por 500 dólares De verdad Tienes que empezar a ver De verdad Cuántas se han reservado Y que no vayan a inflar Los números después Que dicen Reservamos en 24 horas Un millón de estas guaguas Eso es un buste Pero Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sale Vamos a ver si yo logro Ver una en persona Cuando lleguen aquí O lo que sea A ver si logro guiar una Si logro guiar una Y la criticaré bien En la aceleración Y lo que sea Quién sabe si a lo mejor Me gusta Originalmente el GT500 2020 Yo no era fanático Cuando salió Después de verlo en persona Todavía no soy tan fanático Realmente Pero performance wise Buenísimo carro So realmente Quizás sea lo mismo A lo mejor la Mackie No me gusta en persona Pero de repente Yo la visualice En blanca Con el techo negro Y de repente Le ponemos La bajamos un poco Algo Pues tú sabes A lo mejor ahí Me gusta Los interiores Tengo que verlo De la pantalla En el medio está cool So realmente No sé Me tienen que decir Cuánto tiempo se tarda En llenarse Cargarla O lo que sea So realmente Cuando vienes a ver Pueden haber muchas cosas positivas Simplemente que en este momento Con la información que han dado Y con el revolu Que se ha formado Alrededor del concepto De que vamos a tener Un Mustang Guagua Crossover Porque creemos Que la familia Ahora tenga un caballo Más en el establo Es como que Eso Se nota lo que están Intentando hacer So A mí no me gusta esa cosa Pero Para algo le pagan A los empleados de Ford Que bregan con Mercadeo Y dicen Esto lo vamos a vender Y la vamos a poner Mustang Y le ponemos Mustang A todo Y lo vendemos Y la F-150 Ah después van a hacer Una pick-up Mustang La F-150 La cogemos Quitamos la Ranger Para el demonio Que la acabamos de volver a sacar Mustang Vamos a sacar el Bronco So el Bronco es parte De la familia de Mustang Porque es otro caballo So no se preocupen Porque el Bronco Va a estar en el establo Con la Guagua Mustang Cuatro puertas Y con el Mustang Bus cuatro Tiro otro Ya tú sabes la que hay Y es como que No Esa es mi opinión Honestamente Sobre el Revoluto El Mac Y Realmente no creo que Me falte decir nada Obviamente No tengo que hablar El Performance Que hace 0.63 Punto algo Ya lo dijeron Todos los otros eléctricos Ya los interiores Whatever Frena Whatever A ustedes no les importa Eso Ustedes quieren saber Entender por qué Diablo Y hablar sobre No me gusta esto Y no lo quiero Y por qué lo hicieron Pues a lo mejor Si la gente patatea Lo suficiente Y no la compran Pues quizás Ford se quede como que Uff No salió el tiro Por el culo Pero A este ritmo Tenían que hacer el carro eléctrico Anyway So Eso era inevitable So nada Con eso los voy a dejar Me dejan saber Que piensan del Mon Mac Y Me dejan saber Que piensan de la idea Del Mustang 4 Puertas Porque eso ya viene Ya me lo dijeron Eso ya viene asegurado So realmente Me dejan sus opiniones Sobre este Freaking revolú Y sobre si tú crees Que la Mac E Sigue siendo parte De esa Esencia De lo que representa Un Mustang De que todo el mundo Tiene una historia De un Mustang Pero ahora imagínate Las historias Que van a tener Con una Mac E Yo un día iba corriendo Ahí con mi papá Y una Mac E Se nos paró al lado Y nos partió las nalgas Eso se oye tan irán estúpido Ahora es mito Por lo tanto Como siempre Gracias por ver Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!